Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba y ya sé que te va a gustar. Lo que canta se llama Zumba es Zumba. No hay que hacer un guay de, no hay que hacer un carité, no hay que hacer un tipo. No hay que hacer un tipo, no hay que hacer un tipo. No hay que hacer un tipo, no hay que hacer un tipo. Cuando hay que hacer un tipo, no hay que hacer un tipo. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco. ¿Por qué te llevo tan dentro? Baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que la Zumba es. Zumba, volumen de ropa. Zumba, volumen de ropa. Zumba, 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 zumba. Lo que traigo se llama Zumba. Lo que canta te llama Zumba. Zumba, zumba. Ahí la tienes, tú cosa buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!